Si recomendado, que más rico, agua calientica, super, si, super, con agua calientica, con agua calientica, con agua calientica, y llegamos a Good Pied Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más de este canal, en el día de hoy continuamos con nuestra aventura hacia los sitios comerciales que tiene Santa Marta para salir a la rutina, en este momento son videos de ríos, cascadas, pozas o lagunas y en esta oportunidad les tocó a Cascada Marinka, ubicada en Minca, entonces quédate viendo esta aventura ahorita te presento a mi invitado, aquí está el viejo Otto, la primera ministra, estamos esperando otros dos amigos vamos a ver si cumple o no, porque quien madruga un domingo, solamente los buenos aventureros, así que quédate viendo este video que aquí voy yo por ti y bueno muchachos, así inicia nuestra gran travesía hacia las espectaculares Cascadas de Marinka y hoy nos acompaña el grano Doniel Duarte, la primera ministra y el viejo Fabi que ya lo habían visto en anteriores videos y bueno, ahora si, a coger carretera, comienza nuestra emocionante travesía hacia las impresionantes Cascadas de Marinka un lugar de sueño, rodeado de naturaleza exuberante, el viaje de Santa Marta a Minca en una moto toma aproximadamente entre 45 minutos a una hora, dependiendo de las condiciones de tráfico y el estado de la carretera la distancia es de unos 14 a 16 kilómetros y el camino es mayormente pavimentado aunque en algunas sesiones con curvas y subidas, ya que Minca está situado en la Sierra Nevada de Santa Marta este recorrido es muy popular, con las vistas y el contacto con la naturaleza tienes que planear de hacer este viaje pronto en esta vía es común ver muchos ciclistas, debido a varias razones que hacen de este lugar un destino ideal también para el ciclismo paisaje y naturaleza, clima fresco, restaurantes, rutas desafiantes, ecoturismo y deporte cultura deportiva, realmente Minca lo tiene todo para salir de la rutina un fin de semana para llegar a Minca desde Santa Marta tienen varias opciones de transporte moto o mototaxi, carros particulares o taxis, colectivos o camionetas y porquitos y bueno, ahora si llegamos a Minca y en esta oportunidad les voy a llevar a conocer Café Costa para que prueben un verdadero café, hecho realmente por expertos y quería llevar a la primera ministra para que probara estas notas tan especiales que tiene este grano de café de aquí de Minca y también conocer un lugar muy popular inclusive todos los ciclistas o todas las personas que ven a hacer deporte hasta aquí hasta Minca llegan a desayunar que es esta esquina donde venden unas espectaculares empanadas y arepas de huevo con un valor de 3.500 pesos la arepa de huevo y las empanadas 3.000 pesos rellenas de carne, de queso o de pollo así que ahí tienes el dato completito bueno, ahora si, ya después de haber desayunado porque el único que trabaja con filo es el cuchillo retomamos nuestro trayecto hasta la cascada de Marinka el trayecto de Minca a la cascada toman aproximadamente unos 20 a 30 minutos en moto o en vehículo 4x4 ya que la distancia es de alrededor de unos 3 a 4 kilómetros el camino es algo accidentado en algunas partes ya que es una ruta de montaña el acceso es relativamente fácil si decides caminar el recorrido puede tomar de entre una hora a una hora y media dependiendo de tu ritmo es un sendero muy pintoresco rodeado de naturaleza créeme que no te arrepentirás y bueno muchachos, llegamos a la entrada principal de Marinka bueno muchachos, ahora un paréntesis para explicarles bien el recorrido cuando ustedes salen de Santa Marta llegan a Minca de Minca hay otro trayecto a mano izquierda no cojan derecho porque derecho es la vía de Atagua de todos modos hay muchas señalizaciones en Minca para que te ubiques porque Minca tiene muchos hostales, cascadas tiene muchos centros o banearios para divertirse entonces la ruta que hicimos nosotros la hicimos al costado izquierdo de la vía y de Minca hasta el punto donde estamos nosotros toma aproximadamente media hora porque son 2 a 3 kilómetros de trayecto deja la moto, deja tu vehículo bueno mi gente, ya iniciamos la subida son 8 minutos dejando en el parqueadero las motos y los carros recuerdan 7 mil pesos por carro y 3 mil pesos por moto y mil pesos por bicicleta y bueno como yo soy muy curioso yo decía ajá porque se llama Marinka y encontré en una reseña histórica en internet que las cascadas de Marinka ubicadas cerca de Minca en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia recibe su nombre de la finca que alberga las cascadas y las áreas circundantes llamada finca Marinka el origen exacto del nombre de Marinka no está completamente claro pero es probable que tenga raíces indígenas o coloniales como ocurre con muchos nombres de lugares de esta región este destino turístico es famoso por su belleza natural las cascadas que caen sobre pozos de agua cristalina y el entorno selvático que los rodea atrayendo tanto a locales como visitantes bueno por fin a lo que veas un letero yo amo la cascada de Marinka ya puedes decir papi llegaste a la cima llegaste a la cúspide llegaste a tu meta final llegamos a la entrada de las cascadas ¡Gracias! 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 y llegamos a cúspide Marinka Hola, buenos días. ¿Sabes que nos puedes dar la charla? Claro que es. Bueno, les comento chicos, el ingreso tiene un valor de $16,000 pesos por persona. Con el ingreso les incluye servicio de baños, destier, uso de mallas colgantes y estar en el lugar hasta las 6 de la tarde. Adentro también hay servicio de restaurantes si desean tomar, comer algo, pero ya es por cuenta de ustedes, ¿vale? Y recomendaciones muy importantes, en el área de las mallas, por favor sin zapatos, no ir a saltar y poder tenerse de pie. Y en el área de cascadas, tener precaución con las piedras que están un poco resbalosas, ¿vale? Vale. Y bueno muchachos, así como escucharon a los muchachos que estaban en el lobby, la entrada tiene un valor de $16,000 pesos por persona, que te incluye entrada a las dos cascadas, entrada a todas las zonas de áreas sociales, como los miradores, baños, vestieres y zonas que puedes visitar completamente gratis. Y tiene un restaurante principal que ya va por cuenta tuya, que inclusive yo viendo el menú, los precios no son muy caros, no son realmente muy costosos, son realmente justos. Recuerda que está en un lugar muy lejos del casco urbano de Santa Marta y los precios obstinan de un plato típico de la región, un asado en un sancocho de $25,000 pesos a $35,000 pesos. O un plato ya más justificado como un pescado frito de $40,000 y $45,000 pesos. Así que el precio me parece justo, las bebidas ya se usan también, jugos naturales, realmente un punto que se anote cascadas marincas con aquí voy a Santa Marta. Los veo en la jugada. Y bueno, aquí inicia nuestro descenso en la primera cascada, la cascada que alberga una poza natural con una caída de aproximadamente de 20 a 25 metros de agua completamente fría. Su profundidad oscila desde los 1,20 a 1,50 a la parte más profunda. Cuando estés en el lugar, ten mucho cuidado porque con una zona húmeda te puedes resbalar. Sin embargo, lleva calzado adherente al piso. Te recomiendo esta primera cascada por lo increíble y lo pintoresco que hace esta zona tan espectacular que tiene Marincan. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí inicia nuestro ascenso a 200 metros que separa una cascada a la otra. Vamos a la segunda, la caminata es completamente tranquila porque hay escalones para tu tranquilidad o conmovidad y va rodeando una zona natural increíble acompañada con flores exóticas como la ginger. Esta cascada se caracteriza por ser un poquito más alta que la otra, pero no tiene poza natural. Es simplemente una caída como si estuvieras en la regadera de tu casa. Agua también completamente fría, pero el paraíso sin duda está de chupete. Y bueno, coméntame cuál de las dos cascadas o cuál de las dos caídas de cascada te gustó más. Si la primera o la segunda. ¡Gracias! 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 Bueno, dejemos aparte un poquito la cascada ahora para hablar del restaurante. En él podrás encontrar platillos como postres y una amplia variedad de comida rápida y almuerzos como pescados, carnes, arroces. Hay realmente una gran variedad. Y como lo dije al principio del video, los precios realmente son competitivos. No me parece que estén abusando o que el precio sea exagerado. Realmente son precios justos porque los podemos comparar con diferentes puntos o restaurantes que inclusive hay precios igualitos a un restaurante en la ciudad de Santa Marta. A pesar que Marinka esté en zona rural. Y bueno muchachos, llegamos a la parte final del video y como en todos mis videos, siempre te dejo algo especial para lo último. Primero, bajando hasta Marinka, nos encontramos con una panadería muy especial. Donde vas a encontrar pan hecho con cacao, o sea, pan de chocolate, como llaman acá. Y quería realmente llevarme para mi casa porque yo tengo una colección, un bar. Quería llevarme las cervezas elaboradas acá en la Sierra Nevada. Realmente no sabía que había una amplia variedad de cervezas. Me llevé dos por el precio. Realmente es un poquito costosa, pero vale la pena porque son cervezas artesanales. Así que te dejo este puntico. Realmente se me olvidó preguntarle si tenían redes sociales, pero te lo recomiendo. Pregunta dónde venden el pan de chocolate. Y el segundo, te voy a llevar a almorzar a uno de los lugares tendencia en Santa Marta. Golden Chick. Un restaurante ubicado en la Concepción 3, al frente a la Concepción 5. Al lado de supermercados árabes. En él vas a encontrar una amplia variedad de comida típica en la región. En él vas a encontrar normalmente pollo asadito, pollo alabrote. Pero en particular vas a también encontrar ahora asados como chuletas, churrascos, plomo ancho, punta gorda. Y la tendencia que tiene ahora este punto llamativo, comidas rápidas. Así que ahí tiene el dato sorpresa que te tengo en mi video. Gracias por llegar a esta parte. Compártelo si te gustó y dale like. Y no te olvides que los mejores sitios siempre los tienes conmigo. Aquí voy yo a Santa Marta. Chao. Chao.